Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La siguiente actividad que vamos a realizar es de educación física. A tiempo. A tiempo estamos de aprender la importancia de realizar actividad física y de alimentarnos saludablemente. Tú ya has escuchado que el hacer ejercicio oxigena nuestro cuerpo. Bueno, el día de hoy vas a tener la oportunidad de entender por qué sucede esto. Tú has escuchado a tiempo de que debemos de alimentarnos con alimentos nutritivos y saludablemente a tiempo estamos de retomar esa alimentación. Fíjate muy bien, ahí hay un enlace el cual vas a poder ver de camaleón y las ciencias en donde vas a poder observar cómo él pues está preocupado por hacer actividad física y cuidar su alimentación. Él es camaleón, es un animalito, es un reptil que está colgado de una rama de un árbol. En este enlace podemos ver que nos hacen la observación de que podemos correr, caminar, correr, lo que viene siendo bailar o saltar. Son actividades físicas que nos permiten hacer ejercicio y activar nuestro corazón. Cuando nosotros realizamos actividad física, permitimos que nuestro cuerpo se vaya desarrollando y vayas creciendo. Mira, aquí hay una cinta para medir en donde puedes observar cómo pues puedes tú ver cuántos centímetros vas creciendo. Cuando has ido al doctor, si te has fijado, él te va midiendo. Estas actividades, aunque ya sabemos que funcionan para activar nuestro cuerpo, en ocasiones caemos en una zona de confort de no hacer ejercicio. Y preferimos, mira, preferimos estar viendo la televisión. Eso suena como que muy a gusto, muy cómodo, pero ¿qué tan beneficioso es para nuestro organismo? ¿Tú crees que el estar sentado va a hacer que trabaje tu cuerpo? Fíjate lo que sucede cuando empiezas a hacer ejercicio. Lo primero que sucede, observa, se sonroja nuestro rostro porque el corazón se empieza a activar, empieza a bombear, empieza a acelerarse. Entonces, empieza a trabajar y a enviar a todo nuestro organismo la sangre necesaria y los nutrientes necesarios para que funcione mejor nuestro cuerpo. La respiración es clave también. Empezamos a oxigenarnos y a desechar lo que no, a inhalar y a exhalar, ¿sí? Ahora, en cuanto a la alimentación, aquí nos hace la observación de que las papitas, el chocolate y los refrescos, pues tienen muchas grasas, lo que es el chocolate, suficiente azúcar, los refrescos y las papitas, pues tienen demasiada sal, demasiado sodio. Aquí es necesario, estamos a tiempo de recordar que las frutas, verduras, carnes, pastas, agua, son necesarias acompañarlas e incluirlas en nuestra alimentación. ¿Por qué las frutas y las verduras? Porque ellas tienen las vitaminas y los nutrientes necesarios, si te fijas, están por medio de letras representadas para que nosotros podamos entender cuáles son esos nutrientes que necesita nuestro organismo. Tus horas de sueño a tiempo, estás de entender, de aprender por qué es importante dormir, por qué es importante hacer siesta. O sea, nuestro cuerpo es muy inteligente y él nos va diciendo cuando nos duele algo, cuando nos sentimos mal, ¿te has dado cuenta? Cuando nuestro estómago comió algo y le hizo daño, bueno. También hay un horario en el que tu cuerpo te está diciendo que necesitas descansar. Es necesario que lo escuches, pero también es necesario que hagas ejercicio, porque el hacer ejercicio y el alimentar, mira, si tú haces ejercicio, posiblemente vas a tener un desgaste, ¿verdad? De que me siento cansado porque es un esfuerzo que estás trabajando, pero la alimentación te da la energía necesaria, nos da la energía necesaria para poder seguir en actividad constante. Sin embargo, el descanso, tus horas de sueño durante la noche o si acaso duermes siesta, pues también te va a permitir que tengas una mejor función cuando estás despierto, porque le estás permitiendo reposar y recuperar tus horas de sueño. Tanto el dormir suficiente o lo necesario, tus ocho horas, el hacer ejercicio y el alimentarte saludablemente forman un equilibrio para tu actividad física. ¿Qué tal? Hoy estamos aprendiendo a tiempo el por qué hay que hacer ese ejercicio y esa alimentación. ¿Qué más vas a hacer? Pues vas a escuchar un enlace que está por ahí y la vas a bailar como más. Tú sabes, tú puedes y siguiendo la indicación que te está diciendo la canción. Es el juego de la mané. Fíjate muy bien. Baile. Ahí puedes bailar como tú quieras. Puedes mover tus brazos, puedes mover tus piernas. Y escuchar la música porque te va a decirte lo que vas a hacer. Recuerda que bailar te ayuda. Una mané. Una mané. La cadere. La cadere. Y la otra mané. Y la otra mané. Bascándose la cabecera. Y ahí das vuelta. O bien, te vas para adelante y te vas para atrás. Tú vas a escuchar la indicación y vas a seguir lo que te está diciendo la canción. Báilala, disfrútala y envíame tu evidencia. Te mando todo mi cariño. Muchos besitos. Y no olvides cuidarte. Alimentándote y ejercitándote. Hasta pronto.